El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. Y seguimos con nuestro programa especial por Lara TV, Canal 60. Pues en este último segmento tenemos a otros integrantes de la agrupación. Nuevamente nos acompaña el coordinador de la agrupación. Y nos estarán hablando cuáles son sus funciones dentro del grupo. ¿Qué es lo que hace? Empezamos por aquí con nuestra compañera. ¿Cuál es tu nombre y qué es lo que hace dentro de la agrupación? Buenas noches, mi nombre es Francis Romero. Dentro de la agrupación yo empecé como apoyo logístico dentro de estos 26 años que tiene el grupo. Después me inicié, tengo 6 años, ya que me inicié como bailadora. Hoy en día soy facilitadora del baile de tamunangue, zones de negro, como se le llama. Y preparando, preparando muchos niños, adultos, adolescentes, entre ellos. Vamos hacia lo que queremos es un futuro para que esos niños, esto no quede acá, sino que esto siga, que mañana en adelante que nosotros no estemos, esté ese relevo de todos esos niños que nosotros preparamos, de esos adolescentes que están, que hoy en día que tenemos que hacerles el llamado para que nuestra cultura siga adelante y preparando a todos esos niños que hay. Y me siento muy emocionada con el trabajo que hoy en día hago. Muchísimas gracias. Por acá tenemos otro compañero de la agrupación. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu desempeño en el grupo? Mi nombre es José Santana, soy especialista de música y dentro del grupo, pues a pesar de que tengo solo 3 años, he venido trabajando a parte de ese grupo del músico de planta, trabajar con los niños en un taller de 4 y de guitarra también complementario, donde se forma de forma gratuita todos los niños de la comunidad, solo lo único que se le exige es saber leer y escribir y tener el instrumento, el 4. ¿De qué manera te sientes al motivar a esos niños, a enseñar a esos niños? ¿Cómo te sientes? A pesar de no ser de la comunidad, me siento muy orgulloso de que se esté formando de una manera fortalecida la cultura larense, una de las creo que más grandes de Venezuela y de Sudamérica completa. Muchísimas gracias. Ahora con el señor Eduardo. La agrupación Uyama, ¿hacia dónde va? Bueno, mira, la realidad, ahorita que tenemos algunos de los compañeros talleristas es formar niños, formar niños adultos, adolescentes, que el día de mañana nuestro trabajo tamonanguero y nuestras otras expresiones no se detengan. Muchas veces hay gente que dice que si me muero, se muere este trabajo. Nosotros no queremos eso. Ayer estábamos en un cierre de talleres de bailadores y había 10, 12 niños del taller de 4. Y lo que queremos es que mañana más tarde en los crepúsculos hayan 100 músicos formados por el grupo Uyama. No importa que no sean del grupo, pero que se acuerden que viene un 12 y un 13 que debemos celebrar y que debemos mantener, que celebramos una Cruz de Mayo y que no necesariamente haya un grupo como Uyama para que eso se mantenga. Y aparte de eso, que haya un músico en una casa de familia, eso es muy sabroso, que peleen un 4 para cantar un cumpleaños, para acompañar cualquier cosa. Damos gracias a Dios y a San Antonio, que fue algo que he luchado durante muchos años y que nos llegó hace tres años mi padre aquí con la parte de los músicos, porque hemos venido formando bailadores. Hoy día estamos trabajando y seguiremos trabajando y luchando porque eso sea una fortaleza en nuestra comunidad. Mira, aspiro yo, que lucho bastante con este equipo, que el día de mañana eso se hable en cualquier parte del país. Llevan los crepúsculos y ahí de cada dos casas en una hay un músico formado por el grupo Uyama. Esa es nuestra realidad, que el día de mañana esto sea una fortaleza como en el tiempo de los campos, que la gente decía, mira, vamos a pagar unos negros, mira la comadre a pagar unos negros, vamos a decirle a fulanito a pereceros, vamos a sacar la promesa de la comadre, sin la necesidad de tener que estar buscando a nadie y que eso crezca aquí nuestra comunidad, hermano, y que eso fortalezca el crecimiento de nuestros niños, ya que hay tanta perdición con la droga, con la delincuencia. Esa es la lucha que nosotros tenemos en este espacio. Yo le pido mucho adiós hoy a San Antonio y le pido disculpas a mi familia, porque mi entrega es hacia este trabajo. Muchísimas gracias. Pues y con esto finalizamos lo que es nuestro programa especial por Lara TVN Canal 60, no sin antes invitarlos a la actividad del 13 de junio en la comunidad de los crepúsculos. Y a continuación vamos a, para finalizar, vamos a hacer la demostración de uno de los zones del Tamunang, uno de los zones más vivos y más sabrosos, como lo es el Gigi Vamos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Nueva pues, negro, San Inés bailando, pa' que San Antonio, así es que me gusta, un moreno alegre, que baila sabroso, que lo sabe hacer. Nueva, baila zapateado, baila cubillao, que pasito alegre, así es que me gusta, un moreno alegre, que abajó pa' arriba, que arriba pa' abajo, así es que me gusta, no le va a gustar. Nueva, háblale al oído, decile cositas, cositas bonitas, cositas de amor, arriba mi negro, no le tengas miedo, échale el bracito, échale el bracito, trémela pa' acá, pa' que el cumbaquero, pa' que el tamborero, arriba pues, negro, llévala pa' allá, pa' que te la vea, así es que me gusta, vamos pues muchachos, sácale la lengua, pélale los dientes, reíte negro, que de la negrita, que baila sabroso, que lo sabe hacer. La media vuelta, la vuelta entera, a mis patas negros, ponerme cuidado, mírala bajito, bajitititico, mírala bajito, ponerme cuidado, mírala bajito, con los ojos negros, así es que me gusta, yo me adiviné, baila zapateado, baila cubillado, el pasito alegre, el culito de pato, el culito de pato, así es que me gusta, amo pues mi negro, tírale un besito, tírame el otro, así es que le gusta, a negrito bueno, que lo sabe hacer, baila lo de lao, baila lo de lao, que como el pescado, y de media orilla, va como lenguilla, que de medio lomo, va como el palomo, así es que me gusta, arriba, arriba pues negro, que lo sabe hacer, hacele un viejito, un viejito chocho, un viejito feo, que come chimón, que come chimón, que escupe el negrito, ay la zapateado, así es que me gusta, ay negrito bueno, vamos pues mi negro, hacele una carta, pa' que le enamore, hacele una carta, pa' que le enamore, dásela pues negro, dásela pues negro, dásela pues negro, que no le gustó, amore sin H, no sabe escribir, amore sin H, no sabe escribir, dásela de nuevo, es esta linda, la negra no quiere, que está despechado, busca la botella, échate un palito, échate el otro, que está muy rascado, buscando pelea, buscando pelea, a negrito bueno, se está vomitando, al negro cochino, limpiarle la jeta negra, limpiarle la jeta, y con el vestido, así es que le gusta, al negro cochino, como fue mi negro, sacale el cochocho, sacale el cochocho, que ya tiene mucho, cométalo negro, cométalo negro, comételo pues, a pie o sabroso, que tiene la negra, arriba pues negro, va de media vuelta, va de vuelta entera, el Gigi vamos, vamos pues muchachos, que esto está muy largo, que voy a parar, que voy a parar, que ya se paró, el socialismo se construye, desde todas nuestras luchas, programas especiales, Lara TV ¡Gracias!